con el periodista deportivo Hugo Videla, integrante de Ciudad Sport, porque nos tiene una noticia de último momento. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Edu, el abrazo grande para vos y para todos allí en la radio, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, nos mandaste a través de un mensaje que tenías info de último momento, ¿de qué se trata? Bueno, exactamente porque como nos gusta hasta no tener nada confirmado, no queríamos decir nada, más allá de que ya alguna información habíamos dado en el transcurso de la semana y que era inminente que esto sucediera, hasta no tener la confirmación oficial no lo queríamos hacer, pero ahora sí ya lo tenemos hiper confirmado y va a ser primicia de Ciudad FM. Fernando Minelli continúa siendo entrenador de Rivadavia Básquet, ya arregló su vínculo para una nueva temporada, por la información que tengo, es el décimo año consecutivo de Fernando Minelli, o sea, la décima temporada de Fernando Minelli como entrenador de Rivadavia, además de manera ininterrumpida, así que bueno, noticia de último momento, se confirmó, llegaron a un acuerdo tanto Minelli con la comisión directiva, sigue el colo entonces para la próxima temporada de Liga Argentina. Perfecto Hugo, ya encaminando la Liga Argentina, algo que lo habíamos anticipado durante esta semana, y bueno, a partir de este momento empieza todo el proceso de búsqueda de jugadores y ya para tener un plantel de a poquito pensado para lo que va a ser el inicio a mediados de octubre. Exactamente, sí, 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 van a ser días de mucha información, de nombres que van a empezar a circular en este mercado de pases, así que bueno, se vienen días también bastantes movidos, ya Fernando, por lo que tengo entendido, está trabajando en ese sentido, ya se está comunicando con distintos jugadores y representantes para ver cómo son las situaciones de dichos jugadores, así que bueno, ya la primera etapa está cumplida, ya se arregló en lo que respecta al cuerpo técnico, así que bueno, ahora hay que ver cuáles serán los jugadores que integrarán la nueva plantilla, lo que sí está claro que va a ser prácticamente una renovación total. Es así, es así. Y bueno, esperemos tener luego la palabra oficial ya de él, obviamente haciendo algunas declaraciones de qué espera para esta nueva temporada de Rivadavia en la Liga, con qué va a poder contar, obviamente, en la parte económica para poder contratar jugadores, sabemos que es muy complicado todo ese tema, y esperemos, bueno, Hugo, que sea esto en los próximos días, si es posible. Sí, sí, por supuesto, yo creo que ya la semana que viene vamos a tener la palabra de Fernando, yo algo pude hablar con él vía WhatsApp, me comentó que bueno, que está muy feliz, muy contento por por esta renovación, y como te decía recién, sabe que va a ser una renovación total en el plantel, por lo cual es también un nuevo desafío, ¿no? Tener que encarar prácticamente de cero con nuevos jugadores, lo que significa conocerse, armar la química de grupo, y que seguramente ese plantel también va a tener minutos en la Superliga de Mendoza para empezar a engranar, y después llegar de la mejor manera a la Liga Argentina. Lo bueno es que, bueno, ya está todo confirmado con mucho tiempo de anticipación. Sí, 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 es cierto también que hay varios equipos que ya comenzaron, pero ayer hablaba, por ejemplo, con el jefe de prensa de la Liga Argentina, la persona que nuclea a todos los jefes de prensa del certamen, y me decía que bueno, la situación de Rivadavia ha sido similar a la mayoría de los clubes, ¿no? Con negociaciones arduas, con negociaciones que llevaron varios días, semanas, y con casi todos los equipos con planteles nuevos, ¿sí? Se desarmaron prácticamente todos los equipos. Muchos jugadores de Liga Argentina ya los veo confirmados en la Liga Nacional, es decir, que tuvieron una gran temporada, la pasada, la 2018-2019, y que en este 2019-2020 van a participar de la élite del básquetbol nacional, así que, bueno, es bastante complicado para todos los equipos, yo creo que en ese sentido va a ser positivo para Rivadavia, ¿no? Porque no va a estar en desventaja, no es que todos los equipos ya están totalmente armados, se conocen de memoria, y Rivadavia le va a llevar un tiempo de adaptación. Creo que todos están con las mismas armas, así que en ese sentido creo que no va a estar en desventaja, y bueno, lo que sí claramente, mientras más rápido se consiga el plantel mejor, y lo otro importante que tenías para decirte, Edu, es que la información que me ha llegado es que se adelantaría al inicio de la Superliga, yo te había comentado el lunes que la fecha de inicio sería finales de agosto, 29-30 de agosto, bueno, me dicen que posiblemente va a arrancar a mitad de agosto, ¿sí? Faltan poquitos días, así que hay que ponerse a trabajar y armar el mejor equipo posible para salir al certamen doméstico, y seguramente, como te decía, va a servir la Superliga para engranar el plantel que va a jugar después en Liga Argentina. Bien, hay que acelerar tiempos, poner primera, y empezar a trabajar, tanto como en la Superliga, y la Liga Argentina obviamente, en conjunto, porque hay que ver luego cómo va a ser el tema del mercado de pases para Rivadavia, cuál va a ser el fuerte, dónde van a apuntar principalmente, cuántos extranjeros van a poder tener, todo esto seguro se va a tratar en las próximas semanas. Sí, sí, tal cual, aparte todavía no hay una información oficial de cómo van a ser integradas las listas, algo también que habíamos hablado el otro día, recordemos que en las últimas temporadas no creo que hayan cambios, pero es una posibilidad, la lista para jugar una Liga Argentina, se necesitan seis jugadores mayores, mayores de 23 años, tres U23, y el resto de jugadores juveniles, y entre esas fichas se puede tener como máximo dos extranjeros, no es obligatorio, se puede tener uno, se puede tener dos, o ninguno, eso ya es decisión de cada club, así que, bueno, cuando ya esté la información oficial de cómo hay que diagramar la lista de la Liga Argentina, allí Rivadavia tomará cartas en el asunto. Excelente, Hugo, no sé si te queda algo más para comentarnos en la mañana de hoy. No, cortito, ayer en la tarde hubo una reunión entre dirigentes y socios de Rivadavia Basket, la idea es continuar trabajando en conjunto, continuar con la búsqueda de nuevos socios, y la idea es empezar a realizar eventos mensuales, lo que va a ser el mes que viene, por ejemplo, yo me enteré que la idea es para el mes que viene hacer una cena, una cena donde seguramente se va a presentar el equipo, y después, bueno, la idea es continuar haciendo otras actividades como bingos, como rifas, así que, bueno, se vienen también semanas y meses con mucha actividad en lo que respecta a lo social, y buscando Rivadavia valga la redundancia, más socios para seguir aumentando esa cuota, esa masa societaria, y seguir buscando beneficios también, así que en los próximos días te estaré comentando, Edu, más novedades respecto a lo que respecta a lo deportivo, pero también a lo que respecta a la comisión de hinchas y a su masa societaria. También, Hugo, todavía perca averigües, algo que hemos tocado, no solo en la radio, sino también fuera de aire, el tema de que sí, en esta temporada de Rivadavia en la Liga, van a realizar lo que es fabricación de indumentaria para los hinchas, ya que es algo que siempre se nos pedía a nosotros, no saben si tienen alguna gorra, camiseta, demás de Rivadavia, bueno, no sé si algo sabías vos de que a lo mejor existía esa posibilidad de que, bueno, en esta temporada se pueda lograr. Sí, sí, yo creo que fue una cuenta pendiente la temporada pasada, no se realizaron muchas camisetas, me parece que este año la idea es producir y, bueno, también generar algún ingreso por ese lado también en lo que respecta a merchandising, así que sin dudas va a ser otra de las ideas que se va a proponer en las próximas reuniones. Bueno, perfecto Hugo, será hasta la semana que viene con más información. Así será chicos, un abrazo grande para todos, buen fin de semana. Igualmente.